Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos retazos de nuestra historia que nos demuestra que es digna de todos los honores y no lo contrario como querrían decir algunos la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que como les decimos algunos hayan tratado de difundir lo contrario pero esa es justamente la grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro y además esta es una edición especial incluye una lámina exclusiva del maestro augusto ferrer dalmau la puede pedir por internet en estos días de confinamiento en casa no hay más que entrar en la página web www.elgrancapitanediciones.es y poderla solicitar para tenerlo cómodamente en nuestra casa porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre auténticos héroes de la historia de españa y como les decimos algunos políticos están en estos momentos tratando de escurrir el bulto de posibles responsabilidades que hayan tenido por su mala gestión en toda la crisis del coronavirus es el caso que nos encontramos por ejemplo con chimopuch el presidente de la generalitat valenciana en la entrevista que publicaba este viernes santo el diario la razón revistiendo sus palabras de un cierto tono de autocrítica chimopuch reconoce que en algún momento determinado se nos pasó algo ciertamente con perspectiva habrá que ver qué es lo que se hizo bien o se hizo mal pero rápidamente asegurada hemos actuado en función de lo que nos han dicho los expertos eso no significa decir que se hubiesen podido tomar más decisiones previamente no se trata de ser indulgentes con los políticos pero es cierto que ni desde el ámbito de los expertos se explicitó todo lo que podía producirse la verdad es que con estas palabras lo que hacía chimopuch era echarle la culpa a los expertos y poniéndose indulgente decía ahora se trata de dar soluciones rápidas tenemos comunicación con el vicente montañez él es portavoz adjunto del grupo municipal de box en el ayuntamiento de valencia don vicente muy buenas noches muy buenas noches bueno he querido recuperar la entrevista de chimopuch a pesar de que es del viernes santo porque como ese día no tuvimos programa pero decía cosas suficientemente jugosas que me llamaban poderosamente la atención da la impresión de que cuando el entrevistador está preguntado se le escapa eso de que si hicimos cosas mal pero rápidamente dice no no pero obedecimos todo lo que decían los técnicos los expertos parece que está escurriendo el bulto no bueno vamos a ver si hacer cosas mal significa que el 35 por ciento de los fallecidos por coronavirus se hayan producido en residencias de la tercera edad si que tengamos más de 3.400 sanitarios infectados por coronavirus habiendo dado positivo es hacer las cosas mal si nuestros sanitarios siguen sin epis aquellos que están llegando son de muy mala calidad y por tanto no son reutilizables y por tanto no pueden digamos cubrir los requerimientos o las necesidades del personal sanitario si en definitiva todo esto no es hacer las cosas mal pues amigo mío que venga a dios si lo vea no la verdad es que la consellera de sanidad de la generalitat valenciana ana barceló ha conseguido captar nuestra atención en un par de ocasiones una de ellas cuando decidió empezar a intervenir en las residencias de ancianos cuando ya se habían detectado casos de coronavirus en 50 de estas residencias eso se llama actuar con rapidez no si sin lugar a dudas pero pero fíjate javier todavía el tema es mucho más preocupante la señora ana barceló que es así como se llama la consellera de sanidad de la generalitat valenciana en estos momentos ha estado hasta el día de hoy dos días sin aparecer seguramente no le debía de estar muy convencida de delegar esta función porque quiero recordar que la persona que le sucedía en la número 2 fue aquella que no se enteró que habían 2500 personas valencianas en milán y que por tanto fueron uno de los principales focos pero independientemente de este tema es decir la señora ana barceló es básicamente aquella persona que ha ido ocultando sistemáticamente todos los datos a la opinión pública es aquella persona que nunca se enteraba de nada era aquella persona que siempre cambiaba y bailaba las cifras y ha sido en definitiva aquella persona que le ha caído el muerto y digo el muerto porque no nos olvidemos en la chinelitad valenciana aparte de chimopucha y una vicepresidenta que es mónica otra que es aquella persona de compromís que son los que gobiernan junto al pspv y podemos en la comunidad valenciana pues bien es decir al parecer tanto el señor ribó alcalde de valencia de compromís como la señora mónica otra vicepresidenta de la chinelitad de compromís han desaparecido y le han cargado el muerto a la señora ana barceló y por otro lado al señor chimopucha de tal forma que aquí hay buenos y malos como suelen haber en todas las historias y precisamente no son los independentistas de corte catalán los malos sino acaba siendo el pspv no está en la barceló esta consellera de sanidad de la chinelitad valenciana es también aquella que acusaba a los sanitarios de contagiarse en casa supongo que para esconder que no les daban el suficiente material de protección necesario decía bueno qué pasa los sanitarios se están contagiando no en los hospitales sino cuando se escapan el fin de semana a sus casas o se van por ahí eso sí que es caradura no mira eso es directamente javier eso es inaceptable y prueba de que es inaceptable no solamente que ha recibido por supuesto y como no podía ser de otra forma la crítica de la gran mayoría de los políticos de esta comunidad valenciana sino que ha recibido las críticas de la ciudadanía y lo que es peor os puedo asegurar que en estos momentos ya hay demandas por parte del propio colectivo de los sanitarios con respecto a este tipo de aseveraciones que son del todo inauditas y carentes por supuesto de razón máxima en un colectivo que se ha estado dejando la piel sin recursos sin epis con toda la voluntad del mundo y carente de los recursos mínimos para asegurar lo más importante en una persona que es su propia seguridad pero me da la impresión de que eso no fue un invento de ana barceló porque resulta que el consejero de sanidad de la junta de extremadura también socialista dijo lo mismo lo cual me hace pensar que a lo mejor fuera un argumentario del pesoe para distribuir entre todos cuando os pregunten porque se infectan nuestros sanitarios porque no les habéis dado material de protección decir que no es en el hospital que se han infectado en casa no bueno mira javier yo hasta ese punto indudablemente no tengo los argumentarios de el soy pero el mero hecho de que podamos llegar a sospechar o a pensar eso es motivo más que suficiente para poner en cuarentena absolutamente todo lo que se refiere con la credibilidad de este gobierno con la credibilidad de quienes han puesto de manifiesto que la crisis han sido incapaz de gestionarla desde el punto de vista clínico y ahora viene la segunda parte javier y es serán capaces de afrontarla desde el punto de vista económico porque todo parece indicar que nada más lejos de la realidad como muestra y hablando de timo puz y de la generidad valenciana un botón simple presentaron 57 millones de recursos para los autónomos agotados en tan sólo dos horas javier en dos horas se agotaron todo lo que habían habilitado como ayuda a la generidad valenciana que sucede que tienen poco más por no decir que nada más efectivamente habrá que ver don vicente que pasa ahora con la crisis económica que será gravísima porque respecto a la crisis sanitaria usted nos lo decía la actuación del gobierno de la generalidad valenciana ha sido nefasta pero ellos ahora aseguran sacando pecho que ya está todo bien que ya está superado y que todo funciona de maravilla es así realmente bueno yo creo que sin lugar a dudas el tiempo va a poner a cada uno en su sitio de momento cuentan a favor que la gran mayoría de los grupos de la oposición estamos intentando ser lo más constructivos posible y por tanto nos preocupan en estos momentos nuestros ciudadanos nos preocupa que lleguen los epis nos preocupa empujar de un carro que no nos gusta nada como se está llevando pero que nadie le quepa la menor duda que llegará el momento de juzgar quién llevaba ese carro que había en ese carro si realmente al final había algo de lo que nos han dicho que realmente había y lo que es más preocupante quién responde del drama social del drama médico y lo que es peor del drama sobre las personas porque al final en la comunidad valenciana a fecha de hoy 876 fallecidos llegará ese momento llegará ese sanitario sin lugar a dudas don vicente montañez portavoz adjunto de vox en el ayuntamiento de valencia muchísimas gracias por atendernos de valencia nosotros hasta un abrazo un abrazo de graciano bueno en relación con esto es que a mí un tío que me cae muy mal que es este este prepotente chulo a manerao que tiene compromiso en el congreso no sé cómo se llama tampoco me importa cómo se llama un diputado que tiene tiene uno solo sí y bueno allí lecciones a todo el mundo pero pero dónde ha salido chorro borro bueno y era curioso como en precisamente en la comunidad valenciana la izquierda hizo más casos veli por todo lo que ocurría no contra todo contra la plana contra el fabra contra todo y en fin pero bueno vuelvo a existir que nada que no sea real subsiste el terón de acero subsistió 60 años pero al final cayó por su propio peso y maduro y la dictadura cubana que lleva creo que 68 años y la conozco muy bien porque he vivido ahí caerá eso no tenga la menor duda ahora bien yo creo que la oposición es también está en una situación muy compleja una situación muy compleja sobre todo el partido popular que ha gobernado 8 15 años la nación pero ha gobernado ha tenido un poder inmenso también cinco autonomías ahora una más pero tiene un papel nada fácil porque yo creo que sencillamente casado la hecho ya prudente a unos les parece que es como a gabilondo a iñaki gabilondo le parece que es de miseria moral pero hay que escuchar lo que le dijo la esta chica que es por osfor cómo se llama no me acuerdo recuérdemelo esta chica que es doctora por osfor esta asturiana la portavoz del sol en el congreso no me recuerdo exactamente cómo se llama ahora usted de adriana lastra eso es que ignoraba el detalle de oxford por eso no caía ya 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 bueno pues eso debido que es que tiene un doctorado en oxford le puso a parir el otro día le puso de vuelta y media para un tío que le vas a decir que vas a pactar con él y tal y cual y se fueron de rosita los rufianes en fin todo eso pero por otro lado no puede dar la sensación de que se echa al monte porque la gente no quiere que la gente el pueblo español una mayoría una mayoría no quiere que la gente se eche al monte sobre todo si vas a poder gobernar y si todo va bien vamos todo va bien si hay elecciones el partido popular tiene muchas posibilidades de volver al poder sinceramente y lo saben por eso lo sabe el que mejor lo sabes pedro sánchez y iván redondo por cierto que iván redondo como usted sabe que se ofreció al pp no lo quisieron y mire dónde está así en la vida mi querido amigo entonces el caso de vos es distinto el caso de vos es distinto vos está en el monte y les va muy bien porque es lo más fácil pim pam pum pim pam pum leña el mono que es de goma es decir eso lo fácil ahora el partido popular está en otra situación en otra situación y yo creo que el casado no se va a dejar engañar con los pactos entre otras cosas porque no quieren pactar con él sencillamente cree que le pueden engañar etcétera etcétera el pp representa de una manera u otra la mitad de los españoles o más entonces esa esa es la cuestión pero en realidad entre la banalidad del mal que hablaba aquí nuestro primo ese que hablaba antes y moviendo la cola no sé si era usted lo que me había planteado o me he ido por los cerros de bueno yo le estaba preguntando por chino puz no bueno no pues termino chino puz es un periodista fake en el sentido de que dice que es periodista mentira es mentira el periodista es un tío que llevaba los cafés en un en un periodo que se llama el mediterráneo luego fue el dueño llegó a ser el dueño del mediterráneo un compañero mío de nefe que es leones sigue siendo propiedad familiar no si bueno y se daba las condiciones y se beneficia de subvenciones que se da él mismo sí como a su hermano es una vergüenza es una auténtica vergüenza pero yo digo que es un periodista fake a mí siempre me ha parecido sencillamente un cantamañanas y para qué voy a entrar en letra pequeña ya le daba usted el titular david bueno chino pois y joan baldovi que es el portavoz de compromiso no me acordaba es que tengo problemas de memoria este que va diciendo que la oposición es la oposición de derechas que es miserable irresponsable y sucia lo dijo el otro día en el en el pleno por cierto que está impurado está procesado esto es bueno pues para que veas un poco la altura del personaje y puz acabará igual que analiza la oposición de este estilo pero por lo más puz es simpático es una persona simpática sí pero digo sin ironía tiene el mismo defecto es simpático amables es valenciano es pero tiene el mismo defecto ponedor en la ministra montero que éste echa la culpa a los técnicos que deben de ser los mismos técnicos que autoridades de la ministra un técnico no debe de ser lo mismo las cosas como son chimo chimo es muy simpático por eso agradable es componedor pero técnico no es técnico de nada por eso le echa la culpa a los técnicos dice bueno hemos fallado pero es que los técnicos bueno a ver en una crisis como está lo raro sería no fallar ahora lo que no se debe de hacer es una vez fallado errar el tiro es decir no hacer propósito de la enmienda ahora que hemos pasado la semana santa no arrepentirnos de los pecados yo creo que el buen político un mes llevamos un mes un mes encerrados sí un mes encerrados el buen político asume los errores los hace propios y bueno hace autocrítica no hay ningún problema aquí lo que ocurre es que no está haciendo autocrítica nadie absolutamente nadie y mucho me temo que no haber ni una sola dimisión por todo este tema ahora bien chimo puy pues las consignas que lanza el partido socialista la sigue a rajatabla no voy probablemente el resto de líderes autonómicos también estén haciendo lo propio y echándole la culpa bueno a los a las informaciones que tenían a los técnicos de estos pobres hombres que están aquí que son funcionarios que nos van pasando los datos pues oye estos se han confundido y nos hemos confundido nosotros bueno pues si se confunde tu técnico el buen jefe asume la responsabilidad de la confusión de su técnico como sabes que sabes david como propia sabes david porque no reconocen ni que no reconocen nada eso es producto si eso está súper analizado por los psiquiatras es un problema de pánico lo dijo el creo que el de extremadura que es médico de fernández barra se empezó en alianza popular y en nuevas generaciones en alianza popular no en el pp en alianza popular luego le engañó juan carlos rodríguez y barra que es también un personaje barrio pinto y tal pero lo dijo que no va a quedar nadie si es que no va a quedar nadie si hay elecciones y dejan al pueblo que se exprese aquí no queda ni el apuntador no debe quedar no queda ni el apuntador democráticamente hablo 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 siempre con la democracia y en la mano ahora no debe quedar eso yo creo que hoy este que se llama josé mayuste el famoso este hoy le ha dicho sánchez yo no lo digo eh yuste este yuste eh que es un psicópata hoy ha dicho que es un psicópata así es sí sí porque es que claro no distingue entre el bien y el mal frío caliente y todas esas cosas yo creo que eso tiene una raíz pero que es el pánico están pero perdón le dirían en el pueblo en el pueblo y en la urbanización de mi amigo javier algarra ahí en barcelona están cagados pero fíjate ir haciendo lo que les importan los técnicos que han han puesto precisamente porque están cagados han puesto al señor redondo que ya me contarás tú al frente de una comisión para salvar españa tú fíjate el lío no es decir un analista político o sea un consultor político al frente de una comisión que se la presupone técnica pero bueno david en la comisión de especialistas en la comisión de especialistas por el coronavirus también está leire pagín claro otra ya me contarás el nivel de los expertos que la señora leire pagín sabe de coronavirus lo que yo de física cuántica vamos es una de las grandes expertas cósmicas bueno eso a lo mejor sobre el sobre una de las grandes estudió en la universidad de córner bueno en la tele en la radio no se entiende la ironía pero en la tele sí espero más vale que se tiene es una os acordáis cuando siendo ministra del inabarcable zapatero dijo aquello atención señores la conjunción planetaria una conjunción planetaria en un eclipse cuando el presidente obama tome posesión y nuestro rodríguez al otro lado del atlántico rodríguez zapatero como un capitán general subido en un caballo blanco envuelto una plata españoles estamos salvados fíjate tú en lo que quedó el uno y el otro y el otro entonces no te engañes están cagados pero es lógico es lógico yo es lógico y imagínate a pesar de lo que dice yusema y usted él sánchez lo dice él como rajoy yo no usted lo dice oiga se puede dormir tranquilo coño va a dormir tranquilo como va a dormir tranquilo puede ser muy malvado que sea de mí tranquilo no puede muy tranquilo porque uno no puede hacer estrategia política con la que está cayendo en españa no puede hacer no puede necesitamos un gobierno que tome decisiones técnicas que las tome bien y no políticas y que no nos mienta y que nos rescate y que ponga todos los medios para que no enfermemos y muramos está a vosotros los periodistas javier graciano yo soy abogado cuánto os ha costado que se hagan las las intervenciones por por videoconferencia en moncloa que ha habido medios que han tenido que colgar la pluma y decir no voy a las no voy a hacer preguntas cuánto ha costado eso ha costado semanas la verdad que han vuelto pero no sepa que han vuelto preguntando unas gilipolleces de tomo y lomo cuando el país está valientes gilipolleces ya han preguntado ahí pero a lo que iba mira te digo porque no 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 era en un asunto como el rescate que esa es otra es decir porque españa necesita el rescate es que es del libro y tal pero porque no van a pedir el rescate sabe lo que ha dicho la inefable esta montero que es médico y la han puesto a las cuentas si es que esto la repanocha entonces no van a pedir el rescate porque dice la ministra que es que hay que pagar intereses joder claro que no estamos pagando intereses 45 mil millones pagamos de interés ya de la deuda bueno pero porque no va a pedir el rescate no a pedir el rescate en primer lugar porque no le deja iglesias no le deja iglesias porque va contra la filosofía de iglesias o sea y la filosofía de iglesias no pagar la deuda dice que deben que le den por el saco es la filosofía de iglesias no le deja pero en segundo lugar en el momento de que te prestan el dinero quien manda aquí en la troika pero entonces él se queda al pairo efectivamente se queda al pairo porque no nos van a dar dinero si no no nos van a dar si no controlan en cómo se ha dicho este que era alguna prensa estos paneaguaos estos que hablábamos antes alguna vez se han tirado al cuello de rute del primer ministro de mar rute del primer ministro holandés y de merckes pero pero ustedes ustedes en fin es decir y está bien está acostumbrado a pedir dinero y no devolverlo no pero es que esta misma prensa sino su ideología esto es un comunismo están pidiendo dinero al gobierno y están acostumbrados a hacer cosas peores claro hacer cosas peores expropiese y cosas y bueno ya lo han hecho han intentado colarnos que se pongan a disposición ciertas cuestiones no es decir que no que no hay el gobierno comunista a mí me hace mucha gracia algunos medios de comunicación cuando hablan de extrema derecha y de podemos no hay extrema izquierda en este país parece ser según algunos medios de comunicación los tenemos comunistas trasnochados claro entonces oiga mire es que sea lo que están acostumbrados a pedir dinero que ocurre en venezuela pues pues todo vale dinero a mansalva quiero pagar a el maestro ormero a mí me da igual quien lo pague yo lo pido a mí que me lo den lo fundo lo decía margaret thatcher no el comunismo termina cuando se termina el dinero y llevas toda la razón gracia no al final si te están prestando dinero de fuera quien lo ha prestado quiere controlarlo pero eso es lógico yo yo hay una no pero yo en relación con pedrosa el venezolano introduciría un matiz es verdad que hay cosas muy similares y que iglesias y maduros son lo mismo pero esto es europa ustedes imaginan echarle un pulso para que te expulse la unión europea que haría el pueblo español esto es europa no es tan fácil bueno como ustedes saben hemos recuperado nuestro canal de youtube saben ya les informamos que hace unas semanas fue objeto de un ataque ciberterrorista nuestro canal de youtube distrito tv eso nos obligó a mantenerlo cerrado para proteger sus contenidos y abrir provisionalmente otro llamado distrito televisión bueno afortunadamente hemos recuperado ya todas las claves de seguridad de distrito tv sigue funcionando con total normalidad a través de él se pueden ver todos nuestros programas y todos nuestros vídeos y paralelamente se están pudiendo ver también en el nuevo canal distrito televisión bueno pues anunciarles que como ya está todo normalizado ya vamos a cerrar la emisión de nuestros programas a través de distrito televisión se van a mantener hasta pasado mañana hasta el miércoles para que todos ustedes si lo desean puedan pasarse a distrito tv que es el canal original al que ya hemos protegido y blindado y esperamos que no vuelva a ser objeto de otro ataque ciberterrorista por cierto no sabemos de quién pero está en manos de la policía la denuncia alguien alguien que quería callar la voz de distrito televisión y no lo ha conseguido pero bueno está en manos de la policía con lo cual cuando tengamos novedades estamos salvados o no yo creo que sí yo creo que la policía las unidades de delitos informáticos de la policía son muy muy eficientes yo creo que acabarán encontrando los malos que siempre deja huella estoy convencido si no la moreneta ya lo saben vuelvan si lo desean a distrito tv el canal de youtube original nuestro porque distrito televisión lo vamos a mantener simplemente 48 horas más pues simplemente para facilitar el tránsito pero luego ya nuestros programas y vídeos tratos hay en distrito tv pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar de otro de los sectores que está sufriendo especial y muy duramente y que tiene imagen terrible de lo que se le viene por delante este año el sector del turismo en españa ahora les contamos españa no no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado que le diría usted no a mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo que le diría que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo denunciamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus el gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce colacel antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina c que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado colacel antiox está hundido tu colchón estás cansado de tu viejo sofá ven a muebles a dama te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos recuerda que tenemos descuentos especiales en muebles de salón estamos en la calle general ricardos 190 metro o porto teléfono 91 525 29 41 y en www.mueblesadama.com un estilo de vida saludable la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol divecol forte de mundo natural contiene cardo mariano coenzima q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina k que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo protege tu corazón protege tu salud divecol forte de mundo natural ¡Suscríbete al canal! ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? si es así en préstamos madrid tenemos la solución a sus problemas con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted en www.prestamos-madrid.com resolvemos sus preocupaciones de liquidez con la ventaja de tener un descuento del 50% sobre los intereses para todos los telespectadores de los intocables tan solo tienen que registrarse en la página web www.prestamos-madrid.com y conseguirá hasta 600 euros sin sorpresas, sin esperas recuerde, regístrese en www.prestamos-madrid.com y solo si te identificas como seguidor de los intocables obtendrás un descuento del 50% sobre los intereses En Alurin Clinic la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva Consultanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo Un auténtico templo de la cocina asturiana en la capital de España Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales La tradicional fabada, las faves con almejas sus espectaculares verdinas esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar El impresionante cachopo o el pote asturiano Pero también los mejores pescados como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla Las mejores carnes y de postre el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Está izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares Hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano así como levadura de arroz rojo y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural está de venta en parafarmacias y en tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o también en su página web parafarmaciamundonatural.es Los trabajadores de servicios no esenciales como por ejemplo los de la industria o los de la construcción han vuelto hoy a la actividad tras las dos semanas de parón decretadas por el gobierno Este freno a la economía, que el gobierno ha calificado como hibernación fue impuesto el 30 de marzo y dejó en sus casas a trabajadores de la construcción oficinas, fábricas y otros sectores Ahora recuperan la actividad con la obligatoriedad de mantener estrictas medidas de seguridad para evitar contagios El confinamiento continúa por lo que siguen cerrados los colegios, bares, restaurantes, hoteles, tiendas, parques centros culturales y de ocio La vuelta al trabajo, según el economista Juan Carlos Bermejo es una decisión correcta siempre que se cumplan las medidas de seguridad La medida adoptada por el gobierno para recuperar ciertas actividades no esenciales me parece correcta En este sentido es muy importante, eso sí, que los trabajadores puedan estar protegidos y que se sigan estrictamente las medidas de seguridad e higiene distaminadas por las autoridades sanitarias Creo que ya hemos aprendido bastante y afortunadamente hoy no hemos visto aquellas escenas que se produjeron tras la primera declaración del estado de alarma Por tanto, insisto, creo que la medida es buena y depende de todos nosotros, en este caso seguir estructurosamente esas medidas para que tenga éxito Bueno, se recupera algo de actividad, pero poca La verdad es que la ruina económica a la que se enfrenta España es todavía incalculable Todos los sectores van a resultar afectados pero teniendo en cuenta que el nuestro es un país de servicios y que nuestro principal sector es el turismo la preocupación es extrema entre hoteleros y restauradores El sector turístico, según algunos economistas representa entre el 12 y el 15% del PIB pero en realidad supone, no nos engañemos un 30% teniendo en cuenta que arrastra gran cantidad de servicios no son solo hoteles y agencias de viajes son también restaurantes, bares, tiendas de recuerdos alquilar de vehículos, supermercados, suministros, lavandería actividades de ocio, excursiones y comercio en general y teniendo en cuenta que nuestro liderazgo está en el turismo de sol y playa la preocupación es máxima en nuestras costas y muy especialmente en nuestra oferta insular tanto en Canarias como en Baleares Tenemos comunicación con Palma de Mallorca ahí se encuentra nuestra comentarista habitual Alejandra Ayoja Alejandra, muy buenas noches Hola, muy buenas noches Bueno Alejandra, hoy en la península en muchas comunidades han vuelto al trabajo ahí en Palma de Mallorca no, porque hoy es festivo ha sido lunes de Pascua pero ¿qué calculas que se notará a partir de mañana? Bueno, yo creo que se notará especialmente esas obras en las que están reformando los hoteles así se quedaron hace 15 días congelados también con la esperanza de que lleguen a abrirse aunque hay versiones muy contradictorias yo quise destacar que la presidenta del gobierno Francina Armengol si bien hace una semana estaba recordando que en Baleares la incidencia del COVID había sido menor y estaba reclamando una especie de España de dos velocidades en cuanto al confinamiento acabar con el confinamiento ahora está más cautelosa que nunca ha recordado que puertos y aeropuertos es lo último que se va a abrir e incluso se muestra suspicad con que el gobierno de Sánchez haya querido, digamos, abrir esa posibilidad a otros trabajadores que no fueran los servicios esenciales tenemos y vemos más movimiento pero lo que se trata de la temporada turística son sólo cábalas si quieres te las cuento Cuéntanos, cuéntanos cuáles son las cábalas al respecto Las cábalas, bueno ayer un personaje principal en la isla como es Gabriel Escarre del grupo Amelia aseguró que la mayoría de hoteleros no van a abrir todos sus hoteles las grandes cadenas abrirán entre un 30 y un 40% de tal manera que concentrarán a los turistas esa es la esperanza se habla del 1 de julio en algunos casos si las circunstancias no lo permitieran porque todo es en un condicional hablaríamos del 1 de septiembre por otra parte otra zozobra que tienen aquí es qué pasa con la playa porque ya nos han asegurado desde el gobierno nacional que será necesario que haya unos márgenes de seguridad también cómo regular ahora falta una policía especial de playas que de alguna manera reubique a las personas que tengan a bien llegar hasta aquí y quién va a llegar esa es la pregunta del millón hace una semana personas vinculadas al mundo turístico me decían que confiaban en los alemanes hace una semana repito porque querían hacer ya reservas a partir de mayo también depende de su evolución desde luego los británicos hasta septiembre no van a hacer ni una sola reserva se ponía mucha esperanza en los países nórdicos allí toda la explosión del COVID les pilló en pleno invierno por lo tanto con poca vida social si bien Dinamarca parece que está conteniendo lo bastante bien en Suecia parece que esa política menos restrictiva está haciendo que derrapen un poco por lo tanto esa esperanza de los nórdicos como los países del este veremos en qué se queda porque es verdad que la República Checa lo tiene parece ser bien encaminado pues está abajo pero todavía puede haber tantísimas oscilaciones que la pregunta no es solo estaremos aquí preparados sino y quién va a venir respecto al turista nacional el más codiciado en estos momentos porque cuando ya se decida que podemos circular libremente todos por España el español es el más codiciado tenemos un inconveniente que es coger el avión ¿verdad? aquí se está hablando de aplicar ese descuento de residente que es en torno a un 75% se queda en torno a 50% el billete porque el 75% es sobre el precio del billete pero luego vienen las tasas ¿no? para que se hagan una idea una rebaja brutal en el precio de los aviones con la esperanza de que llegue ese ansiado turista nacional que venza esos posibles frenos ese posible miedo pero ya digo va a ser cuestión de que de verdad acompañen las circunstancias de que luego todos pongamos el ingenio y el empeño como persuadir a que peguen el salto siempre es más sencillo moverse por la península en coche ¿no? Sí, sin duda pero como tú bien dices una muy buena solución sería que el gobierno bonificase esos billetes de avión si los residentes insulares tanto en Baleares como en Canarias para viajar a la península tienen bonificado el 75% del pasaje aéreo sería ideal que los nacionales españoles que residen en la península para viajar tanto a Canarias como a Baleares tuvieran también esa misma bonificación sería una manera teniendo en cuenta que habrá que apoyar al turismo nacional puesto que extranjeros como muy bien nos has explicado no parece que vayan a venir pero Alejandra lo has explicado muy bien la situación es dramática y preocupante ¿es verdad que en algunos sectores de la isla ya empieza a rumorearse oye ¿y si nos dejamos el turismo en la costa y nos vamos hacia el interior y volvemos a la agricultura? ¿de verdad hay gente que se está planteando eso? Sí yo os contaré que bueno hay muchas sugerencias ahora sobre la mesa hay ese miedo como decíamos no saben cuando de verdad arrancará esta temporada tardía y poco fructífera hablan de que regresaremos a los años 50 es decir el volumen de visitante que puede tener Baleares este año será similar a ese incipiente turismo de los años 50 ante ese miedo como bien apuntabas de repente se habla de reforzar la agricultura y el abastecimiento el Consejo de Mayor que está impulsando que digamos en el campo se produzca más por otra parte todos los partidos políticos desde luego incluso de distinto color están casi casi fomentando ese kilómetro cero para que se consuma en las islas lo que aquí se produce y que de momento haya trabajo hay trabajo en el campo como una especie de paliativo hasta que de verdad se pueda volver a trabajar en las costas con el turismo es decir aquí las cábalas no cesan para muchos la temporada se ha arruinado y para los más optimistas es la vuelta en los 50 ayer también señalaban por parte de la patronal hotelera que confiaban que aunque este verano fuese desastroso que la capacidad de recuperación de cara a la campaña 2021 que empieza a ser el objetivo en la cabeza de todos sea muy muy rápida se regresa el 2019 desde luego les están los medios obligando a hablar porque es que la calle necesita saber cuál es el plan para estos meses inmediatos y bueno y eso nos gustaría saber a todos estemos en un sector o en otro ¿verdad? eso nos gustaría saber a todos qué tiene previsto el gobierno porque de momento las decisiones que está tomando parecen bastante improvisadas Alejandra Yoza que Dios nos pille confesados y esperemos que podamos recuperar ese turismo que es la clave de nuestro país y muy especialmente en los archipiélagos tanto el Balear como el Carario muchísimas gracias por contárnoslo muy buenas noches hasta luego Graciano bueno en primer lugar no me estará oyendo Alejandra felicitarla porque lo ha hecho fenomenal ha hecho una radiografía una fotografía en blanco y negro porque para color no están las cosas perfecta yo conozco muy bien este sector he trabajado como sabes en el grupo Globalia durante bastantes años vamos a ver oyéndolo Alejandra y esto fíjate que nada menos que Mallorca el territorio más rico de España el más rico gracias al turismo bueno se acuerdan ustedes que hace un año año y medio hubo una eclosión de turismo xenofobia que eclosión encabezada por la Francina si si por Francina Armengol en Baleares por Ada Colau en Barcelona por Ada Colau es decir ahora que hacemos Francina ya los has echado ya has conseguido bailamos una jota o te vas a ir a un chotis con el Sánchez es decir lo que ella puso una tasa una tasa es decir que pasa ahora guapa quien te va a pagar a ti tu sueldo tu coche oficial tus mamandurrias tus gastos reservados en los mejores restaurantes es decir claro es decir ahora que eso vamos a ver el turismo en Baleares es monocultivo igual que en Canarias todavía en Canarias es más crítico es decir pero es monocultivo ahora que se van a ir a una huertecica ahí a criar calabacines si no hay agua es decir es que esta es la cuestión entonces ha habido una campaña brutal yo he escrito hasta este mes en el principal periódico que se llama preferente.com y me ponían a parir porque yo defendía el turismo porque ¿de qué van a comer? pues ahora los turismofóbicos van a comerse las zapatillas y esta es la cuestión mi querido amigo la temporada está perdida y los pequeños que tenían pequeños hoteles van a tener que vender a precio perejil porque no van a poder subsistir pondrá escarré el grupo que es un grupo impresionante el Antonio Catalán que está en Marriott por cierto un saludo Antonio porque ¿de cuándo en vez de cuándo en vez nos va a ir a entrar? entonces esto se ha se ha acabado hay que reinventar como en los años 50 el turismo de nuevo aquí hay dos cuestiones fundamentales una el turismo en España se acaba de poner en venta punto uno se acaba de poner en venta vamos a ser a precio perejil a precio perejil como tú lo has dicho a precio perejil se acaba de poner en venta vamos a ser bueno pues un escaparate estupendo para fondos extranjeros que nos quieran liquidar a precio de saldo hoteles pequeños hoteles comercios restaurantes lo que toque porque eso va a ser así sin ni siquiera empezar que no ha arrancado pues está finalizada muchos hosteleros han dado ya por finalizada la temporada eso por un lado por otro lado lo que decía la periodista en Mallorca hace un momento está fenomenal es decir que nos hagan un descuento en esos aviones para ir a las islas a mí que me gusta mucho Canarias pues en fin ir a visitar las islas está muy bien el problema es cómo vamos a salir de esta porque los españoles vivimos al día entonces dos meses tirando de ahorros o dos meses en situaciones precarias de desempleo nos van a hacer comernos los ahorros ¿qué significa esto? que aunque a mí aunque me pongan el billete el 50% todavía aún no le voy a coger me voy a ir a matar a cañas o me voy a ir a la sierra si puedo o me voy a quedar en Madrid que será muy probablemente lo que haga la mayoría o la inmensa mayoría o la casa de la abuela en el pueblo a los pueblos volveremos otra vez a los pueblos yo encantado que soy muy de pueblo ¿no? entonces pero ¿qué ocurre? que vamos a salir absolutamente desfondados de la misma forma que los autónomos vivimos al día la inmensa mayoría de los españoles vivimos al día es decir nadie tiene una cartilla de ahorros con muchísimos ceros hay poca gente que la tenga ¿por qué? porque no porque el español medio vive con lo que ingresa en SMS ¿qué ocurre? que en este momento hay muchísimos españoles que se han quedado en el paro y estos ERTEs que nos han vendido se van a convertir en ERES y vamos a ir a la calle pues el 90% de los ERES ¿va a quedar dinero para vacaciones? no ¿va a quedar dinero para la caña y el vino de mediodía y el alterne del fin de semana? va a ser complicado ¿para el pincho de los funcionarios y de las empresas que salen a media mañana a tomarse el café? va a ser complicado entonces bueno vamos a tener que reinventarnos la verdad esa es la realidad la situación es dramática es muy mala ahora hemos hablado del principal sector de este país de España que es el turismo que representa eso en términos reales en torno al 30% del PIB por mucho que los técnicos economistas estén entre el 12 y el 15 si de verdad sumamos todo lo que conlleva de todos los servicios satélites de fruto del turismo nos vamos a un 30% entre todo esto es porque va a ocurrir una cosa Javier que se va a abrir mañana nos dicen que se abren los bares y a ver quién es el guapo que va a un bar claro pero vamos a tener miedo miedo al contagio claro pero también miedo al gasto nos hemos acostumbrado oye la cervecita me la tomo en casa efectivamente que es más barata voy a tomar la cerveza en casa y no voy a ir por miedo al contagio es decir bueno vamos a ir de cena bueno a lo mejor en vez de ir a cenar al bar X nos vamos a mi casa entonces ¿por qué? por no relacionarnos con gente este miedo le vamos a tener un tiempo no va a ser David yo creo que más que miedo al contagio vamos a tener miedo al gasto sí sí vamos a tener miedo al gasto porque nuestra situación económica va a ser tan dramática hay un dato muy curioso Javier que ha habido un repunte de las marcas blancas otra vez lógico fueron las que salvaron entre comillas la economía doméstica de muchas familias en el 2007-2008-2009 y ha vuelto a haber en este momento un repunte de esas marcas blancas esto ya te da una señal de por dónde están yendo los tiros Graciano vienen tiempos saciagos negros oscuros escabrosos bueno digámoslo en Román Paladino jodidísimos esa es la palabra técnica no me salía efectivamente pues para eso estamos para ayudarnos claro que sí como pajín técnicos bueno vamos a salir muy mal parados de todos muy mal parados pero tienen que salir peor parados los que han engañado al pueblo es decir de aquí no se puede aquí ya sabemos de qué pie coge a todo el mundo entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver si no es si él con coronavirus era una caca tal cual oye amigo Fortes yo creo que ya lo he contado lo de la mujer con tres test pero claro acaba de estoy viendo Twitter que le están poniendo dice claro está fijado allí está fijado no le ha dado las gracias pero tres test a la mía no le han hecho ninguno entonces va a ser una situación extraordinariamente complicada y de una manera u otra hay que ir a un gobierno de salvación nacional de convergencia o de concentración o de como quiéramos llamarlo hay que ir a un gobierno básicamente en el centro derecha y en el centro izquierda así no podemos ser así no se puede ser nos merecemos un gobierno que no nos mienta nos merecemos un gobierno que se preocupe por nosotros nos merecemos un gobierno que nos saque de esta y nos eche una mano que nos rescate porque a los españoles si necesitamos ya lo ha dicho Felipe González que de esto sabe Felipe González ha dicho que el gobierno de coalición está acabado don Graciano Palomo adiós mi querido amigo gracias por habernos acompañado un placer David Gómez gracias también por estar con nosotros muchas gracias y muy buenas noches muy buenas noches también gracias a todos ustedes no se vayan lejos sigan con nuestra programación y ya saben que nosotros les esperamos siempre aquí en una nueva edición de Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida que le va a su vida Y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Grita de Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! ¡Gracias!